¡Gaibet! 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 Aquí están en mi cocheche Quiero ir contigo a sanarte Para jugar a tequén ¡Golé, olé, olé! ¡Golé, olé! ¡Gaibet! ¡Gaibet! Me pica un huevo Y me compó un poquito ¡Golé, olé, olé! Señores y señores Me volvieron a fundar Por mis comentarios ¡Golé, olé! ¡No te metas con mamá! ¡Golón, golón! ¡Soy el roto yo! Canción tanquilona Mi bótica Culona tope el rey ¡Golé, olé, olé, fruta! ¡Golé, olé, olé, olé! Aquí recordame Sabes que tengo un piquete espacial Me gustó tu cosplay de policía Una vez más nos vamos a tocar Escasez lingüística en la red Señores y señores Me volvieron a fundar Por mis comentarios ¡Golé, olé! ¡No te metas con mamá! ¡Golón, golón! ¡Soy el roto yo! ¡No te metas con mamá! ¡Golón, golón! ¡Golón, golón! ¡Golón, golón! ¡Golón, golón! ¡Golón! ¡Golón, golón! Canción de alquibona, primótica culona con perreo, es pues fruta de black Aquí está el neguito Yerye, quiere ir contigo a Sanadé Para jugar a quien creen ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! De ahí sabes un secreto, estoy moreno, me pica un huevo y me coma un poquito Que lo danen, señoras y señores, me volvieron a fumar, vos dices comentarios que hice ¡Olé, olé! ¡No te metes con mamá! ¡Tolón, tolón, suena el protocón! Canción táquícola, con nicótica culona, con perreo, es fruta, cállate el ritual Aquí llegó la niña, sabes que tengo un piquete espacial Me gustó tu cosplay de policía Una vez más nos vamos a drogar Esta sed lingüística en la vered Aquí está el neguito Yerye, quiere ir contigo a Sanadé Para jugar a Tenken ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! De ahí sabes un secreto, estoy moreno, me pica un huevo y me coma un poquito Que lo danen, señoras y señores, me volvieron a fumar, vos dices comentarios que hice ¡Olé, olé! ¡No te metes con mamá! ¡Tolón, tolón, suena el protocón! ¡Gracias! ¡Gracias!